¡No! ¡Espera! ¡Jesús, espera! ¡Jesús! ¡Jesús, ¿por qué te fuiste? Ya pasó un año y yo no puedo continuar mi vida sin ti. Todos los planes que hicimos juntos eran juntos. Mi vida sin ti a mi lado no tiene ningún sentido. ¡Llévame contigo! ¡Yo también quiero irme! ¡Por favor! ¡Llévame contigo! ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Ay, qué pasa, Andrea! ¿Por qué estás vestida de esa forma y maquillada así? Fui a Jesús, mamá. Estaba en el campo de Sempanzuchi y de pronto... ¡Ay, ya! ¡Por favor! ¡Deja de decir tonterías! ¡Pero estoy diciendo la verdad! ¡Pensé que si me vestía como el día que lo...! Pensé que si me maquillaba como hace un año, lo podría ver. ¡Y funcionó, mamá! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Ya basta, Andrea! ¡Deja de decir tonterías! ¡Deja de gritar por todo el pueblo que Jesús está vivo! ¡Todo el pueblo nos tacha como una familia desquiciada! ¡Y eso no lo voy a permitir! Por eso he tomado una decisión. Hablé con Gustavo. ¿Gustavo? Mamá, tú sabes que ese hombre no me agrada. ¡Me incomoda! Pues te vas a tener que acostumbrar. ¿Por qué te vas a casar con él? ¡Claro que no! ¡Yo solo amo a Jesús! ¡Pues él ya no está aquí con nosotros! ¡Ya! Y que el hombre más guapo y más rico de este pueblo se fijó en ti y te quiere. ¡Va a limpiar nuestro nombre! ¡Vas a dejar de ser la viuda loca del pueblo! ¡Me vas a casar con él! ¡Y esa es mi última palabra! Mira nada más. ¿Qué tenemos aquí? Perdiste el último tornillo, hermanita. Claro que no. Lo vi a Jesús. Pues, debo decirte que sí. Y no soy la única que lo piensa, ¿eh? Todo el pueblo habla pestes de ti. Dicen que desde que se fue Jesús perdiste la única pizca de cordura que quedaba en ti. ¿Pero sabes por qué te pasan esas cosas? Eres una maldita zorra. ¡Eso no es cierto! ¡Claro que sí! ¡No tiene ni un año que se fue Jesús! ¿Y tú? ¡Andas de arrastrada atrás de Gustavo! Tú sabes perfectamente que yo no quiero a ese hombre. Mi único hombre al que yo amo es Jesús. ¡Y nadie! ¡Nadie va a poder reemplazarlo! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? ¿Por qué tan triste? Estoy bien. ¿Y esa prisa? ¿Por qué no sabes la buena noticia? No me voy a casar contigo, Gustavo. ¡Andrea! ¡A mí nadie me rechaza! Soy el hombre más guapo. Y como Comodín, el más rico. El único hombre al que yo amo es Jesús. ¿Vas a seguir con eso? ¡Ese hombre ya no está en este mundo! ¿Pero sabes quién sí? Yo, mamita, soy lo único que te conviene en este pueblo tan asqueroso. Jesús sigue aquí. Lo he visto. Sé que sigue conmigo. Así que no. No quiero estar contigo. Esa mujer sí que está loca. Bien me lo decía su hermana. Pero como la deseo. Va a ser mía. Cueste lo que me cueste. Vámonos. 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 Te cállate, Andrea. Rajoy. ¡No, Andrea, ya! ¡Estoy cansado! ¡Siempre me estás hablando de Jesús! ¡Entiéndelo! ¡Él se fue y no va a regresar nunca, carajo! ¡Él sigue aquí y nunca se fue! ¡Que no! Tiene un año que pasó, Andrea. Déjalo descansar en paz. De nada sirve que le estés llorando o que le estés pensando. Eso no va a hacer que él venga de regreso. ¡Jesús se fue y no va a regresar nunca! ¡Entiéndelo, Andrea! ¿Qué más quisiera yo? Que mi hermano estuviera vivo. ¿Qué más quisiera? ¿Y si todos tienen razón? Que en verdad estoy loca. Andrea. Andrea. Jesús. Amor. ¿Eres tú? No, 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 Jesús No te vayas, por favor Amor, no te vayas No me dejes sola otra vez, por favor, te lo suplico Bonita No me vuelvas a asustar así Perdóname No puedo quedarme por mucho tiempo Pero intento venir lo más que puedo Eso quiere decir que nunca te fuiste Nunca te he dejado sola Siempre he estado contigo Yo no podría mostrarme hasta que no se llegara el día de los muertos Tu voz No sabes cuánto extrañaba escucharte ¿Por qué no me dejas tocarte? Todavía no es el momento No estoy listo Sabía que no me habías dejado Me he sentido tan sola No tienes por qué sentirte así Tú eres una mujer fuerte Vas a salir adelante Solo contigo a mi lado Jesús ¿Te encuentras bien, hija? Sí, padre Si necesitas que alguien te escuche Yo puedo ayudarte Va a decir que estoy loca Igual que todo el pueblo Prefiriría escucharte primero No tengas miedo, hija Habla Es posible Seguir viendo a Aquí en la tierra A alguien que ya partió ¿Te refieres a...? Sí A Jesús El amor de mi vida Él partió hace un año Pero yo sé que aquí sigue Yo... Puedo verlo Puedo escucharlo Puedo sentirlo aquí En mi corazón Yo sé que está aquí Y todos dicen que estoy loca Y yo ya no sé ni qué pensar Las personas que amamos Nunca se van del todo, hija ¿Entonces? ¿Usted me cree, padre? Sigue aquí Y eso me da mucha paz Poderlo seguir viendo Aunque sea de esta forma Y quisiera que siempre fuera así ¿Sabes, hija? Yo llegué aquí Después de que mi madre Partiera de este mundo Y yo nunca más he podido Volver a verla Ella se fue en paz Nos despedimos No hubo nada Que no pudiéramos decirnos Antes de su partida Y eso la hizo Trascender con mucha paz Entonces Jesús No se ha podido marchar en paz Lo que me quiere decir ¿Sabes qué? Cuando supere su partida Dejaré de verlo Es lo que él necesita Para trascender ¿Dónde vas, loquita? Ah, ya sé A una cita con Jesús El muertito Pues aunque te cueste creerlo Lo he visto Y no solo eso He vuelto a escuchar su voz Y hermano ¿Me das tanta lástima? Mira que siempre he pensado Que estás loca Pero ya eso Es el colmo ¿Y qué? Lo que te mereces Por quitármelo A él Y todo lo que me interesa ¿De eso ya no te funciona La cabecita? ¿Hola? Hola ¿Cómo está la mujer Más chula De este pueblo? Gustavo, por favor Ya Deja de intentarlo Ya te he dicho Que yo nunca podré Corresponderte Jesús Es y será El único hombre En mi vida A ese hombre Ya se lo están comiendo Los gusanos Piénsalo, Andrea Yo soy el hombre ideal Para ti ¡No! ¡No! ¿Por qué siempre quieres Quitarme todo lo que me interesa? ¿Por qué? Yo soy ella Tranquilízate Mira A mí Gustavo No me interesa Lo más mínimo Pero en cuanto a Jesús Él nunca te correspondió Él solo veía en ti A una amiga El único amor de su vida Fui yo Por favor entiéndelo ya ¿Sí? ¡Puérgate! Andrea Sí ¡Suéltame! Andrea, parate Ya Par de locas No voy a dejar que nadie lastime No voy a dejar que nadie lastime a mi bonita Nadie Vas a ser mía, Andrea Cuéstame lo que me cueste ¡Aaah! 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 ¡Mamá! 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 Pero hija, Josuani, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Josuani, pero ven, vamos adentro para que te cambies ¡No me toques, maldita loca! Seguramente fuiste tú, ¿verdad? Querías asustarme Querías hacerme daño como siempre lo has hecho ¿De qué estás hablando? Que tú, con tus locuras de que puedes ver a Jesús, los quieres convencer a todos de lo mismo ¡No me hiciste esto! Y no sé cómo lo hiciste para que se escuchara su risa La risa como la de Jesús ¿Quieres volverme loca? ¿Quieres volverme loca al igual que tú? ¡No, basta! ¡Dejen de pelear! Yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo no tuve nada que ver, Josuani, te lo juro Pero en una de esas, quizás sí fue mi Jesús el que quiso darte un escarmiento por tratarme tan mal Porque lo crean o no, él sigue aquí con nosotros ¡Ya basta, Andrea! ¡Basta! ¡Deja de decir tonterías! Porque si no, la próxima vez que lo vuelvas a repetir Aunque no te guste, me voy a refundir en un manicomio para que dejes de decir tonterías Ahora entiendo por qué te llevabas tan mal con mi abuela No vuelvas A mencionar a tu abuela Te duele porque es la verdad Porque no quieres ni siquiera nombrarla, no la quieres recordar Y al igual que yo, tampoco pudiste despedirte bien de ella Perdóname ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Venga! ¿A dónde vas, monita? Jesús, mi amor Voy a ir al pueblo Compraré algunas cosas para hacer una ofrenda Para ti Y para mi abuela Qué buena idea, bonita Seguramente ella ha de estar muy contenta porque la recuerdes Desde que mi abuela partió No hemos vuelto a hacer ningún altar Mi mamá prefiere evitarlo No la nombra No la recuerda Tal vez Aún le duele su ausencia A mí también me duele Y más porque el día que partió Habíamos tenido una discusión y No tuve oportunidad de ofrecerle una disculpa Ella era de carácter muy fuerte Pero yo la amaba La amaba muchísimo Yo también te amo Mi muñequita de carne y hueso Abuela Estás aquí Gracias Y perdón, 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 perdón No, 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 no tengo nada que perdonarte, mi amor Tú y tu hermana fueron la luz de mis ojos Y siempre la seguiré amando Más allá de todo Aún podía recordar tu olor Tu pecho cálido Cuando me acostabas y me contabas cuentas para dormir Gracias por permitirme despedirme, abuela Te amo mucho Te amo María Luisa Con quien hablas Y no me vayas a salir con la tontería Que es con el difunto de Jesús ¿A dónde vas? Tú no puedes estar sola Es muy peligroso Tú necesitas un hombre de verdad No como lo fue el muerto de hambre de Jesús No te atrevas a compararte con Jesús Porque no le llegas ni a los talones ¿A dónde vas, Andrea? ¡Andrea! Está bien, patrón ¡Andrea, ven para acá! ¡Andrea! Mamá ¿Qué quieres, Andrea? Quiero pedirte un favor Quiero que me acompañes Hice una ofrenda para Jesús Para mi abuela ¿Hiciste qué? ¿Qué? Andrea No es perfectamente que eso no me gusta ¿Por qué lo hiciste? Ella lo merece Mi abuela merece ser recordada Yo sé que no me vas a creer Pero la vi Ella sigue aquí entre nosotros No digas tonterías Mi madre hace mucho tiempo Que se muestra No juegues con mi dolor, Andrea Ese dolor se está convirtiendo en amargura No te deja vivir Mi abuela solo quiere verte sonreír de nuevo Acá ese dolor te lleva a centro No te deja ver ¿Qué es todo esto? Sabes que a mi mamá no le gustan estas cosas Parece que solo te gusta causarle sufrimiento Igual que a mí Es una muestra de amor Que Jesús Y mi abuela ¡Cállate yo! Tú solamente me has hecho daño Siempre me has quitado lo que yo más he querido Por eso te odio Te odio, maldita Yo no te odio, Yosuani Y jamás te he querido hacer daño Porque eres mi hermana Mi hermana Yosuani No, no, no No ¿Qué pasa, hija? Hace tanto tiempo que no veía esta foto Jesús ¡Mamá! Tranquila, mi niña Tranquila Yo sé que has estado pasando por mucho Y eso ha endurecido tu corazón Pero lo has hecho bien Dos maravillosas niñas Y tú, mi muñequita No deja atrás tanto resentimiento Si de algo estoy bien segura Es el gran amor de tu hermana Hacia ti Yo siempre te quise como una hermana, Yosuani Y pronto encontrarás el amor en un hombre Y no estoy hablando de Gustavo Perdóname, hermana Perdóname, por favor Aquí termina mi misión Ya voy a descansar en paz Pero no olvides Que siempre Siempre Viviré en tu corazón No te vayas, mamá No te vayas No me dejes otra vez Perdóname Hubiera querido Y tu hermano Y tu hermano estuviera aquí Para despedirse de ti Pero no logre que Gustavo viniera ¿Jesús? Hermano Eres tú Eres tú Tienes que volver a ser feliz Tienes que volver a enamorarte Te lo prometes Te lo prometo Que Calma Tú siempre te sabes con la tuya ¡Chau! ¡Chau! ! ¡Chau! 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 No sin통as ¡Chau! No tienes que decir nada Sé que ha llegado el momento de irte ¿Lo sabías? Me costó mucho aceptarlo Pero entendí Que tú tienes un nuevo camino Y no puedo aferrarme a que sigas aquí Y ahora sé Que tendré a dos ángeles cuidándome desde el cielo Cuando tu camino en la tierra termine Ahí estaré Al final de la luz esperándote Te amo, mi bonita Te amo 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 Este episodio está dedicado con todo nuestro amor para nuestros seres amados que ya partieron de este mundo porque mientras ellos sean recordados seguirán vivos por siempre en nuestros corazones. ¡Suscríbete y activa la campanita para más contenido diario! ¡Suscríbete y activa la campanita para más contenido! ¡Suscríbete y activa la campanita para más contenido!